no juego hace muuuchooo hace muuuuchooo no juego hace muuuuuuchooo asi que despues de 1 de partidas voy a estar piento esta práctica ¿Qué monte creo que tengo hoy? Yo ya ramo el perro, se me ramo el corazón boludo Se me parte el arma en 20 pedazos Lo mismo que se ramo las cosas Me muerdi Por ahí por ahí ¿qué si? ¡Mira que among us! ¡Amongus! Reunen a tus tripulantes, es hora de una reunión de emergencia y por favor o que sale solamente 200 vamos nadie te quiere yo te pago en serio 400 pavos yo te amo es el baile que en realidad no es de among us es de henry stickman pero bueno salieron un montón de memes de among us y hay varios among us que están de mochila están todos los among us y su apariencia acá es igual a la del amigo es hípico lo necesito yo voy a ser 600 pavos yo voy a ser 20 yo lo necesito ojalá también un día saquen una skin de among us o sea esto literalmente esto solo que hay un grande que sea la skin no y después vos también te podes poner la mochila que sería esta y bailar este o estaría bueno que se saquen de henry stickman si puede bailar esto pero bueno épico y y y y y